¡Campeón! ¡Siga, siga! Desde la cuchilla salió el nuevo campeón para todos ustedes, señores. Tremendo partidazo. ¿Cuántas veces nos hizo Liverpool entrar con esta canción este año? Porque ha ganado otro campeonato, ha ganado buenos partidos. La verdad que felicitaciones a nuestro amigo Gonza, a Elboca también. A mi amiga Paola, que también es hincha. A Freddy González, también de la Murga, gran liverpulense. Y felicitaciones, porque yo he escuchado a muchos periodistas deportivos que estaban enamorados de Torque. Sin embargo, Liverpool, calladito, calladito, me lo robaron. Muy bien, Cuca, eso, eso, Cuca, muy bien. Cuca es de Nacional y todo, y sin embargo, ¿eh? Eso, ¿cómo has crecido, Cuca, espiritualmente? Pensá que antes no podías salir del tapón. No, porque no me viste ayer de noche. Ay, bueno, pero hoy ya se te pasó, ¿sabés qué alegría tiene todo ese barrio de ahí de Belvedere, de donde es Lucía? Ayer Lucía vino sin dormir, ¿verdad? Porque festejó toda la noche. No, Lucía de Nacional. Se habrá ido a la cancha del marco con mi abuelo, mi abuelo, yo soy de Nacional, mi abuelo también, pero le encantaba el fútbol, y Liverpool, Bellavista, Capurro, Fénix, todos los clubes del barrio. Lo que pasa es que las canchas que están por ahí, además. Felicitaciones. Y además, cómo jugó, la verdad que un placer mirarlo, uno que lo miraba afuera, es un placer verlo. La verdad que jugaron muy bien. Precioso, locura, ahí va. Bien, bien. Y viste lo que dijo Giordano, ¿no? El técnico nacional. Dijo, no me peguen, soy Giordano. Bueno, y el que está contento debe estar bastante contento. Igual no anda bien el equipo, pero Danubio con Siri. Bueno, acá está, mirá, Danubio, la tenía para vos. ¿Cómo? ¿Qué jugadores se hizo? Vamos, vamos, vamos el Danubio. Mirá, mirá que bien el tribillo. La tribillo y yo sé la letra. Ahí está, Danubio. Y qué lindo este pibe, este Siri. Vos, cinco goles metió Danubio. Qué lindo. Viste, esto te da la idea. Y se llevó la pelota, Capisima no se la quería andar. Qué maldad. Y además hizo el verdadero, ¿cómo se dice? Hat-trick es. Hat-trick. Que el verdadero hat-trick cuando comenzó, era, no, que vos tenías que meter un gol de derecha, de izquierda y de cabeza. Ese es el verdadero. Después se consideró que metiendo tres goles, está, pero el verdadero hat-trick es, y lo ha metido de derecha, de izquierda y de cabeza. Felicitaciones. Y la lucha, la lucha de Danubio, que sabe que está ahí, está bravo. Pero, pero, va y va. Y además esto te da alegría porque hay futuro para la celeste, señores, cuando ves un pibe así de 16 años. Pensar que yo jugaba como este pibe y me dije, nada, ¿cómo me dediqué a otra cosa? Tenés que haber seguido yo. Pero fue exitoso igual en lo que hizo, Montes. Sí, sí, pero podía haber llegado a las grandes ligas. Otra, vamos con otra buena, Luis Suárez. 500 goles. 500 goles. Vamos a ver, Patutia Gregorio. Ese sí salió de la cantina inagotable. Y seguimos, y seguimos. Uruguay llegó al millón de inscriptos para la vacunación. Más buena noticia. Vamos ahí. ¿Cuál es ya no tiene, no sabe cómo más festejar, no? Fenómeno. Ahora, capaz que lo sancionan. ¿Por? ¿Se acuerdan cuando se sancionaron a Cavani que le sacaron tarjeta amarilla porque hizo lo de ese? ¿Hace poco? Fue con rifle. Porque él hacía lo de la flecha. Él hacía lo de la flecha. Pero un día, no sé por qué hizo la del rifle, sacaron tarjeta amarilla. No, no, no. Y fue a decirle, no, pero con eso sacaron la amarilla y para afuera. Ahora te sancionan por todo. Y vieron que, no sé qué, Luis, y después Corazón hizo... Es como una bomba eso, ¿no? Y que, ¿y los accionaron por eso? Y que, por hacer una bomba le sacan tarjeta. No, ojo, jale con él. Debe estar celebrando todavía, ¿no? Imagina. Es un ritual que le lleva, le lleva dos días de ritual, un gol que le lleva dos días de ritual de salud. Bueno, la respuesta de la Intendencia ante las críticas por la altura del túnel inaugurado en la Avenida Italia. ¿Lo escucharon? Bueno, el edil nacionalista Javier Barrios Bobe criticó que la obra se haya realizado sin pensar en el futuro. La Comuna dijo que la altura dentro del túnel es de 4,6. Pero al final, ¿no pasan los ónibus de dos pisos o pasan? No lo sé eso. ¿No pasan? ¿1,40? No, creo que no es... ¿Cuánto es la altura que tiene ahora? 4,6 adentro. Es 4,40 creo que los ónibus más altos. Ahora, con tantos ónibus de dos pisos que tenemos en Montevideo... Bueno, pero hay ónibus de dos pisos. Yo fui a salto en ónibus de dos pisos. Además, escuchame, si hay tantos problemas porque no pasan, como dice Lucía, que es lo que se agachen, los ónibus van a pasar. O si no, la otra que les recomiendo, desinflar las ruedas, lo pasás cuando... Claro. Te bajás, lo empujás y cuando estás del otro lado... Sí, ojo. No, pero yo la verdad, en esa zona en la cual vienen selecciones y todo eso... No, claro. Debería estar pensado para... Hay ónibus que no sé cuánto miden. Sí, ahí está la estación de ónibus a pocos metros. ¿Cómo no va a tener cuenta eso? Pero me imagino que lo deben haber tenido. ¿Está la terminal de ónibus ahí? Sí. El que estaba devastado ayer lo llamé, ¿saben quién era, no? ¿Quién? Por esto. Verge. Verge Zupenia. ¿Ah, sí? Porque fue a pasar con el ónibus ese de concierto de oficio. Y dejó el techo, dice... Yo le decía, sí, ver... Vete que hay cosas en este país que decís, ¿quién las resuelve, no? ¿Cómo se miden? ¿Cómo se hacen? Sí, lo que pasa es que no está autorizado. No sé qué. Yo no entendí muy bien la explicación. Hay que verla después bien, ¿ví? Bueno, Salina se fue del Twister. Del Twister. Estoy con ustedes, Díbal. Del Twister. Tenés que poner la S. Si no, quedás como la arañada, que no ponen las S. La arañada dice Twitter. Y es Twister. Ah, Twitter. 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 Dicen otra cosa. Los ingleses hablan mal. Yo le digo chui. Sí, Twitter. Decís Twitter, gracias. Chui-pa. ¿Por qué le pones Twitter? Mire que estamos contaminados con todo ese tipo de palabras y de cosas, ¿no? Sí. A veces peor, porque si no lo nombrás bien, después decís... Ay, no, no. Sí. Estás out. Claro, quedás ahí. Si no lo nomás, estás out. Estás out. Ahí está un montón de out. Ahí está otro. Bueno, el ministro Salina dijo que, estimados, voy a salir del aire. Este, que como del Twitter, por unas horas para reflexionar. Y seguir aportando valor en mi trabajo. Claro. Disculpen la ausencia temporal virtual en este canal de comunicación. No especulen. Estoy con ustedes. Estoy con ustedes. Porque él estaba contestando a todas las preguntas, ¿no? Entonces, no le da el tiempo, claro, para hacer todo. Por eso va a poner a Saralegui a... No. ¿En serio? A manejarle el Twitter. ¿Lo contrató? No. Lo contrató, ya está. Salinas. ¿Está chequeado? Yo se lo recomendé. Ay, no. Saralegui. Sí, o sea, titular Saralegui, community manager de Salinas. Sí. Y entonces, por ejemplo, ya ayer lo llamó gente a Saralegui para consultar por el coronavirus. ¿Y qué dijo? Y, por ejemplo, una señora le dijo, yo no me vacuno nada. Y ahí Saralegui le dijo, si no te vacunás, va a bala. No. Le contestó. Otra consulta que le hicieron, a mí me dan miedo esas vacunas. Ah, ¿tenés miedo? Debe ser gallina. No. ¿Viste que él todo lo agarra para ese lado? Pero, ¿cómo lo va a responder así? Yo qué sé. La otra pregunta que le hicieron, ¿cuál es mejor? Pfizer, AstraZeneca o Sinovac. Y él dijo, la mejor es la de Nahuel Pan. Dice, para si usted es de Nacional, la mejor vacuna. O la de Liverpool. Ah, porque Nahuel Pan fue quien hizo el gol. Después les explico. Sí, en posición adelantada. No, perdón. Ah, en posición adelantada. Bueno. Presidencia exoneró de varios impuestos en una importación al club de golf de la Atahona. Está bien. ¿Qué, qué? ¿Sos comunista vos? ¿No sos tu camaraje vos? Este viernes se difundió a través de las redes sociales un documento firmado por la prosecretaria de presidencia para exonerarle algunos impuestos a la Atahona Golf Club. Situado dentro del barrio de residencia de la Atahona, ¿dónde? Donde vivía el presidente. Qué bárbara. Donde vivía el presidente. 2.600 dólares. Se importarán 250 pelotas de golf por un valor de 2.625 dólares. No son tan caras. No son tan caras. Capaz que la mandó a buscar a Bustillo por el precio. Le preguntaron al cuquito, le preguntaron al cuquito, el periodista le dijo, ¿es cierto que van a exonerar artículos de golf para la Atahona? Las pelotas. No, digo que solo las pelotas, el resto de las cosas no. Pero usted debe estar contento, ¿no? Porque usted... Igual yo tengo... Practica ese tipo de deporte, ¿no? Yo soy más del tenis. Al tenis. Pero usted no le invita, le empieza a jugar a... Sí, ¿al gol? Sí, sí, sí. ¿Importó pelotas a mí? Sí. Y soy de invocarla, pero así de primera. Bueno, los castigan por salir de trabajo dos minutos antes. ¿Eh? Los sancionaron por... ¿A dónde? Y en Japón, ¿dónde vas a hacer? Ah, acá no va a hacer. Ah, me muero. Sin sacar, me muero. El 10 de marzo, para la educación, dejame el personal, asegura que se fueron temprano porque querían tomar un ómnibum más temprano. Ay, no te puedo. Pobre jefe. Increíble, ¿eh? Es un aborrante eso, ¿eh? Acá está... Pero acá estaríamos... Qué unibesa japonesa esa. ¿Qué la tiró? Dos minutos. Acá estaríamos en canas todos, todos. No quedaría libre, pero ni... Y viste esas oficinas que vas y cierran a las 5 y vos llegás a 5 menos 20, 5 menos 25. Buenas. ¡No odio! Claro, te miran, vengo a hacer el... No, no, ya... A las 5 cerramos. ¿No cierro a las 5? Sí, pero son menos 25. Sí, pero ya están todos en la casa tomando la atención. Dejaron a una para decirte eso. Ay, qué odio quedan en esas situaciones. Ah, es tremendo. Además te apurás para llegar y todo. No, no, no. Eso es un país, Japón. ¿Te das cuenta? Un país que nunca viviría Japón. ¿Por qué? ¿Por? ¿Por qué, Monté? No, no me lo vivía. ¿Lo está elogiando o no? No entiendo. No, mucha guita, pero viven adentro de una caja de zapatos. Duermen adentro de un... Tajo, escuchame una cosa. ¿Sabes que son chiquitos? Todos los bonsai. Hasta los... Escuchame, yo prefiero vivir acá, a Libertad, irme a la Rambla. No tengo un mango, pero me voy a la Rambla, me tomo un mate con mis amigos, me tomo una cerveza. Qué lindo, Monté. Y aparece la arañada. No se lo merece. No hable de eso, Monté, que el fin de semana estuvo complicado. Y llega una fiesta de los porteños ahí en Porteciú. No, en Montevideo y la fiesta clandestina en Maldonado, pero en Montevideo, 800 chiquilines en la Rambla y Sarmiento. 800 chiquilines había. Bueno, pero el lugar se abierta. Malo. Sí, sí. El tipo quería dar para adelante. Bueno, el accidente sexual de Mónica Farro con su pareja. Ay, Monté, qué horrible. No, ganamos para disgusto. Mónica Farro, un accidente que tuvo mientras tenía sexo con su esposo, y dijo, nosotros sentimos un crack. ¡Ay, no! No, en serio, no. ¡Para! ¿Qué se va? No, no. Dice, sentimos un crack y seguimos. ¡Ay, no! Siguieron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no. Fue la cama, el ropero. Seguimos, dice, normal, normal. Y cuando terminó, se moría de dolor. Y ahí dijo, bueno, me parece que pasó algo. Sí, sí, mija. A ver, mijita. ¿Por qué lo decís? Esto era un programa de televisión, ¿no? Cuando se le empezó a hinchar y se le puso violeta, fue extraño. ¡Ay, Montelobre! ¡Qué horrible! No va a ser extraño. No sé qué se le puso violeta, no sé qué sea defensor, yo qué sé. Echame una cosa. No sé. Es bravo también, hay que arremar, ¿eh? Te quiero ver a vos, tanto que grita. ¿Yo qué? ¿Eh? ¿Qué? No entiendo. Está tan grande la doña. Escuchame. Este, obvia, te lastima, te lastima. ¿Eh? Te lastima. ¿Qué está diciendo? Obviamente, se fue al sanatorio urgente, porque no entendía qué había pasado. Ay, claro. Y tenía una trombosis que le costó unos días recuperarse. Ay, pobre, qué horrible. Y ella dijo ahí, fue con mi marido, por eso lo cuento. Y sí, se va así. Y se va así con el amante, no lo va a contar en televisión, Mónica, escuchame. Este, pero después ni siquiera hizo... Qué turbio todo esto. Después ni siquiera hizo reposo. Tenía que estar 20 días sin hacer nada y a los 10 días con dolor seguía teniendo sexo. ¿Ve? No puedo creer lo que le pasó. Ay, qué mal. Va, puedo creer, porque a mí me ha pasado. Ay, Montes. No, preguntame, Cuca. ¿A usted le pasó? ¿Le pasó, Montes, sí? Sí. ¿Y soportó el dolor así, igual? Sí, 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 sí. No importa, después me pusieron cinta aisladora. ¿Cinta aisladora? ¿Cinta aisladora? ¿Cinta a pato? Cinta a pato, cinta a pato me pusieron. Pero hizo reposo. Me dieron una muleta, un andador. ¿Cómo una muleta? Sí. Y este... Con ruedita, claro, sí, con ruedita. No, aguanté. Con ruedita. ¿Hizo reposo? Además este que fue una... Sí, sí, sí. Hizo reposo. Yo sí, ella no. Y este... Además fue peor que la vez. ¿Por qué? Porque la crevadura mía fue en tres partes de 12 centímetros cada una. ¡No! Mejor me voy. Hagan lo que puedan. No, no, no. No, no, no. Las mejores... Demos vuelta a la página porque las mejores ofertas, ¿dónde están, Cuca? En Via Confort, por supuesto. Llega la semana del hogar a Via Confort, una semana llena de oportunidades únicas para vos. ¡Bien!